Temas que pocos tocan. ¿Cuál es la fecha de caducidad del pago de la crianza? También se aplica a favores. Yo creo que esta es una cultura más latinoamericana que una obligación moral o religiosa. Recuerden que yo pienso diferente al resto del mundo. Acá estamos para expresarnos dentro del marco del respeto. Tengo a mis hijos, soy madre soltera, trabajé mucho por y para ellos. Estudiaron y son hombres y mujeres de bien. Yo me sacrifiqué por ellos. Pero yo no me preparé para mi vejez. Así que mis hijos deben velar por mí hasta el fin de mis días. Si yo soy la hija, digo, si hubiese sabido que me iba a tocar esto, prefiero no haber nacido. Entonces la madre tóxica. No puedo creer que hayas dicho eso. Es una mala agradecida. Ay, papá, ¿y cuándo saben que emigraste? Es cuando debes pagar la crianza al cubo. Su mundo gira alrededor de mí. Porque sin mí, ellos no fueran nada en esta vida. Con respecto a los favores. Los favores tienen un precio. Y ese precio es el agradecimiento. Evita esclavizar al que ayudas, esperando una gran retribución por los favores que ofreces. Sentirse obligado a complacer o hacer algo por el favor recibido, esclaviza. Cuando se convierte en carga, ya no es agradecimiento y desgasta. Para mí, favor con favor se paga y las gracias es depende del tamaño del favor. Y se ve cómo se corresponde. Si les ha pasado algo parecido, comenten. Y si no les ha pasado nada parecido, también comenten. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!